Amigos, buenas noches, adivinen qué. Pues nada más vine a saludarlos y ya saben para qué vine, ¿verdad? Porque en el video que acabo de poner hace unas dos horas, a lo mejor, a lo mejor menos, les dije que iba a poner otro video, aunque sea chiquitito, para darles otra oportunidad de que participen. Me sorprendo, ¿eh? La verdad me sorprendo de las personas que han estado poniendo comentarios, que han sido los primeros comentarios. Me da mucha alegría que estén participando. Bueno, pues bueno, les digo súper rapidísimo, ¿ok? Ahorita acabamos de llegar Tim, yo y el tío. Fuimos a comer, fuimos a cenar, comimos algo muy rico. Son como unos, no sé cómo llamarlos, como tipo empanadas, pero traen otra cosita adentro. Estaba rico. Creo que ya los he llevado ahí conmigo en otra ocasión cuando fui. Está muy, muy rico. Lo que me encanta es el sabor y como que está así como bien calientito. Y con este frío, ahorita, bueno, ya ahorita me cambié, me puse este suéter, pero traía una blusa de manga larga, aunque sí me mantuvo muy calientita. Por allá la tengo, es una anaranjada que ya me han visto antes. Ya saben que yo no cambio de ropa, ¿verdad? Yo trato de guardar mi ropa y utilizarla año tras año. Pero bueno, amigos, no les quiero hacer este video largo, nada más les quiero venir a decir que hola y muchas gracias por participar. Me alegro mucho de que estén participando. Y recuerden, amigos, el primer comentario de cada video va a recibir ese trofeo. Y la persona que tenga los más trofeos el día 15 al terminar, ese va a ser el ganador. Entonces, nos vemos, yo creo que mañana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!